¿Tú mandaste a matar a Kevin Fred? Pues mira, no mandé a matar a Kevin Fred. El señor Jesús lo sabe, que es que está ahí arriba y lo ve todo. El público lo sabe, la policía lo sabe. No se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso. La policía de Puerto Rico jamás se ha nombrado sospechoso, ni persona de interés, ni nada en lo que es el asesinato de Kevin Fred. No, 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 no. Están especulando unas cosas, pues tú sabes que a la gente le gusta mucho hablar en las redes sociales, que es algo que es común y corriente, pero no me han vinculado con el asesinato de Kevin Fred. No estoy vinculado. ¿El video con el que él te estaba chantajeando o hay otro video oculto? No, 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 ese era el video. Y era un video que era un chantaje, pero era algo público. El video no era que él lo tenía como quien dice privado, sino que es algo que estaba en un link. Una relación sexual entre él y tú. ¡Suscríbete al canal!